Super 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 Can ¡Suscríbete al canal! Super 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 Can Super 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 Can Nos enseña a circular La noche está muy oscura, chicos. ¿Qué grupo va a buscar a Mosca por la carretera? Nosotros. Si tenéis alguna copa blanca o muy clara, la ponéis para que los hombres puedan veros desde lejos. Yo tengo una bufanda naranja. Y yo un gorro amarillo, no te fastidia. Pues los usáis. Aquí os doy linternas. Llevadlas enfocando el suelo para no deslumbrar a nadie. Dentro de una hora, todos aquí. Hola, Super Can. Y ahora busca. Espera. Yo también tendré que tomar sus precauciones. ¡Mosca! ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh, Mosca! ¿Me presta la bici un momento, por favor? ¿Y yo? Es que estamos buscando a un niño que se nos ha perdido. Bueno, si es así, no se le olvida llevar la luz, que en esta carretera hay mucho tráfico. Bien. Gracias. ¡Con tanto colorín! ¡Parecen un árbol de Navidad! En cambio nosotros, disfrazados de sombras, nos camuflamos divinamente. Sí que somos muy malos. Así no corremos ningún riesgo de que nos descubran. ¡Eh! ¡Pero qué hace ese tío! ¡Aclamará con nosotros! Cambiamos a Mosca por Supercane. El canje se realizará a las ocho de la mañana en el puente que está a dos kilómetros de vuestro campamento. Si avisáis a la policía, despedíos del pequeño. Esto es obra del profesor Malavibra. ¿Qué? Que no hay nada que hacer. Lleva más de nueve semanas intentando capturar a Supercane. No es que quiera darte prisa. Pero llevas más de ochenta minutos intentando montar esa tienda. Es que se me resiste, profesor. Debe de estar embrujada, no sé. Las brujas no tienen nada que ver con que tú seas un inútil. ¿Y si la monta el chavalín? Seguro que le sale. Ahora los hacen tan... tan... espabilados. Tan... tan... ¿Tan qué? El enano no se mueve de donde está. Yo a ese no le suelto ni en broma. Ya hemos hecho el ridículo durante demasiado tiempo como para que se nos escape ante nuestras propias narices. Ah, como usted quiera. Pero mañana voy a tener unas agujetas que haya... Paciencia y espíritu de sacrificio, muchacho. Ah, mis días de gloria están próximos. Lo presiento. Primero será conseguir a Supercane. Después, aprender el idioma guau guau. Más tarde, controlar a todos los chuchos del planeta. Y como remate, llevar a cabo el colapso tráfico. ¡Qué malo que soy! Antes de un mes, tendré al mundo en mis manos. Yo mientras que tengo en mis manos, la agenda de campaña me conformo. No es justo. Pues claro que no. Para buscar a Muska, tenemos que criticar a Supercane. Y el caso es que, por más que pienso, no se me ocurre ningún plan. A lo mejor mañana en el puente, a la hora del cambiazo... Pfff... Yo qué sé. Somos un montón de gente para luchar dentro de esos dos desgracias. Y yo os prometo que como los vea, los tumbo. Pues como a ellos les dé por disparar, vas a ver tú qué risa. Y mientras, el pobre Muska lo estará pasando fatal. ¿Y si no estuvieran torturando? ¿Quién sabe? A lo mejor está tan tranquilo durmiendo como un tronco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Supercane! No, 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 no. No, 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 no. El perro ha desaparecido. ¡Super Khan! ¡Super Khan! ¡Super Khan! ¡Super Khan! Unos gargarismos le vendrían divinamente, créame. ¿Y el crío? Al crío también le podríamos dar unos gargarismos. Pero, ¿dónde está el crío? ¡Otra batasa mía al toro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las ocho y cinco, no entiendo nada. Yo tampoco. No comprendo cómo ha podido desaparecer su percana. Si fuera la mitad de listo de lo que decís, se habrá escondido para evitar que lo canje por tu hermano. ¿Qué va? ¡Super Khan adora mosca! Son como hermanos. Él nunca le dejaría en las tacadas. No sé yo, por lo que estoy viendo... Hay que ser, hay que ser optimista. Y sobre todo, no poneros nerviosos. ¡Super Khan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A qué otra cosa? Pues no sé, podemos montar un videoclub o una tienda de ordenadores que ahora se lleva mucho. ¡Ah! ¡Ya lo tengo! Una croissanterie. ¿Qué? Levo demasiados años en esto de ser malo, como para que me haga ahora a mi edad. Razón no le falta, pero que conste que muy bien, muy bien, no lo lleva. En lugar de tanta crítica negativa, podrías dedicarte a pensar en cómo salir de aquí. Pues, pues, como no llamemos a un torero de urgencia, lo tenemos muy crudo, francamente. ¿A un torero de urgencia? ¡Valiente gilinemés! ¡Me temo que hoy tampoco te salga! Cuando se circula de noche por carretera, hay que tener dos cuidados muy, muy, muy cuidadosos. Uno, ver bien a los coches que vengan. Eso se consigue andando por la izquierda. Dos, ser visto por los coches que vienen. Eso se consigue poniéndose encima cosas de color claro. Lo que va super es conseguirse una buena linterna. Y enfocar al suelo. A los coches no, porque igual se deslumbran y se pegan un porrazo. Para ir en bici de noche y más por carretera, hay que pensar también la importancia que tiene que los coches nos vean. O sea, que la bici tiene que llevar las luces reglamentarias. Una delantera, blanco o amarilla, y una trasera roja. Como precaución, debes llevar también, delante y debajo del faro, un catadióptrico blanco. ¿Un cata qué? Eso. También conviene ponerse ropa clara. Y no está de más llevar una linterna sujeta al brazo izquierdo. Y no está de más llevar una linterna sujeta al brazo izquierdo. Gracias. 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 Gracias.